¿Qué tal chicos? Bienvenido una vez más a este canal, mi canal, mi nombre es Ronald Gómez y puedes encontrarme en todas las plataformas guitarras como Ronald, Rayita, Juan Gómez, y me quiero dictar un video sumamente genial. Así que, sin más preámbulos, que empiece la intro. Muy bien chicos, y en el día de hoy, le vamos a traer lo que es la nueva actualización del método que teníamos anteriormente. ¿Recuerdas ese método que mediante el login de Instagram pondríamos nuestro nombre de usuario y le dábamos a obtener más ayuda o simplemente olvidar con reseño? Pues en esta nueva oportunidad, en esta nueva entrega, traemos lo que es la nueva actualización de este método. Pero desde ya, te sugiero lo siguiente, debes de suscribirte, darle like al contenido, sobre todo compartir este contenido con tus amigos y familiares. Y recuerda que estamos subiendo videos que solo lo pueden ver las personas que se encuentran suscritas a este tu canal. Así que avívate, ve y suscríbete directamente. Chicos, le vamos a traer unas series de videos super, super bellas. Tenemos un nuevo video que es, como obtener los códigos cuando no tenemos esos códigos que estamos necesitando para iniciar sección con nuestra cuenta de Instagram. Esto se lo digo, porque todos los procesos y todos los métodos que hemos subido a esta plataforma, se lo digo desde ya y siempre se lo diré. No todos los métodos le van a funcionar a todos. Por eso hay más de uno. Es decir, este método quizás le funcione a abajo, pero quizás no le funcione a baixo. Por eso es que son tantos métodos que vamos subiendo, pero en realidad siempre le funciona a la gran mayoría. Como uno de los últimos videos que hemos subido, que en sus primeras 24 horas, o antes de sus primeras 24 horas alcanzó la recuperación de 16 cuentas. Recuerda que si tú tienes algún enredo, no sabes cómo hacer los pasos, aquí debajo, aquí debajo vas a encontrar mi Instagram para que te vayas a escribirme directamente. Recuerda que en todos los procesos se necesitan lo que es una cuenta secundaria de Instagram, que siempre se lo he dicho para poder realizar todos los procedimientos. Aparte de esto, también traigo un nuevo método de cómo podemos actualizar las informaciones de Instagram sin la necesidad de hacerlo directamente desde la misma cuenta. Este sí, bueno, vamos a cambiar los datos que tú tienes en la cuenta bloqueada de Fitching con un nuevo método. Así es, estás en el correo. También te traigo el nuevo método de cómo podemos recuperar los correos sí o sí para poder facilitar lo que es el proceso y entrar directamente a nuestra cuenta de Instagram. Señores, este año viene calado de muchas emociones, pero a ti que estás viendo este contenido, no te pongas guapo. Te lo digo siempre y te lo diré. No todos los métodos le van a funcionar a todo el mundo. Pero recuerda, sígueme en mi cuenta de Instagram para que tú puedas ver cada una de esas cuentas que yo voy subiendo y que se van recuperando. Hasta el día de hoy llevamos más de 300 cuentas recuperadas y es gracias a su apoyo y sobre todo en su confianza por creer en nosotros. Chicos, recuerda, habrán videos que solo lo van a ver las personas que se encuentran suscritas a este canal. Y voy a tratar de dejarle aquí abajo en la descripción mi WhatsApp para que entren a través de un link para aquellas personas que no tienen un contacto directo conmigo. Porque siempre se lo he dicho, necesitan tener una cuenta secundaria de Instagram para empezar con los procesos. Pero de no ser así, les voy a dejar aquí directamente ese número para que se puedan comunicar conmigo de una forma rápida y sobre todo eficiente. Antes de iniciar, recuerden que siempre dejan muchos mensajes bots de hackers. No se crean ni nada de estos contenidos porque estos contenidos lo que les gusta es estafar a las personas ya que están nerviosas y con miedo y lastimosamente a la gran parte de mi comunidad la han estafado prometiéndole cosas que realmente nunca se pueden. Solo Instagram tiene la forma y el derecho de devolver una cuenta ya sea desactivada, hackeada o simplemente deshabilitada o eliminada temporalmente. Chicos, sin más preámbulos, vamos a pasar directamente a la mesa para ver cómo se hacen estos procesos. Bueno chicos, entonces vamos a hablar sobre este método que es el método que está funcionando en este momento. ¿Se acuerdan que tenemos un método exactamente idéntico que era a través del login? Entonces vamos a ver cuál fue la forma de esa nueva actualización que tiene este método. Esta es la nueva actualización. Miren, esta chica se llama Fátima y a través del método que ya teníamos en YouTube, el método como que se ha actualizado y vamos a ver cuáles son en principio los métodos. Muy bien, dice, bueno, a mí me ayudó una amiga y me sirvió. Ella utilizó el video que nosotros teníamos, solo que se han actualizado ciertas partes y aquí vamos a verlo. Muy bien, dice, primero me salí de mi cuenta y me fui aquí. Ustedes saben el login de Instagram y en ese Instagram lo mismo que hicimos en ese video. Ustedes se loguean, le van a dar que olvidaron la contraseña para que así le siga saliendo obtener más ayuda. Muy bien. Entonces, después dice, puse mi nombre de usuario y le di en olvidar mi contraseña. Tal cual. Y después te mandan aquí. Miren, tienes problemas para entrar. Recuerden que esta es la versión que a muchos les sale. Esa es la actualización que yo he notado que es diferente al formulario que hacíamos en aquel video anterior. Muy bien, luego de esto, ella nos dice, puse mi correo y me llegó esto. Es decir, ella puso su correo disponible en ese momento. Y aquí le pone, hola, fulana de tal, no. Sentimos que hayas tenido problemas para iniciar sección en Instagram. Podemos ayudar a recuperar tu cuenta. Entonces, ustedes saben, le dan ahí a entrar como pa, iniciar sección y chévere. Entonces, ella dice lo siguiente. Le di en cambiar la contraseña de Instagram y listo. Al principio no me dejó entrar, pero volví a cambiar la contraseña y sí me dejó. Pero yo estoy intentando hacerlo a ver si lo consigo. De ahí ya empiezan a escribir los demás. Entonces, yo les recomiendo que ustedes intenten utilizar este método. Porque al principio ella decía que no le salía y que después volvió y le pudo funcionar. Entonces, vamos a intentar hacerlo. Yo se los recomiendo encarecidamente. Y ustedes saben que a veces los procesos en cuanto al método fallan. Entonces, vamos a intentar. Porque hay personas que han intentado este método anteriormente. Y con la nueva actualización como que se ha facilitado el asunto. Así que chicos, vamos a pasar directamente al estudio. Muy bien, ¿viste que era fácil? ¿Viste que fue algo súper sencillo? ¿Verdad que sí? Es un método que lo puedes hacer tú hasta con los ojos cerrados. Pero recuerda, si no puedes hacerlo, aquí debajo te voy a dejar directamente y en exclusivo. Lo que es mi número de WhatsApp para que te pongas en contacto directamente conmigo. O me escriba directamente a través de mi Instagram. Recuerda que necesitas una cuenta sí o sí secundaria para realizar muchos de los métodos que estamos implementando aquí. Chicos, y si crees que este paso que hemos visto en la mesa solo le ha funcionado a esa persona. Pues no. Te voy a dejar un segundo ejemplo de alguien más que le ha funcionado. Porque quiero que, cada vez que suba un video, poder demostrarle a ustedes que los métodos están funcionando. Porque después se ponen a decir cosas que quizás no son. Y al final terminan dándome la gracia y pidiéndome disculpas. Porque en un método lindo yo nunca subo un contenido si no es verídico. Y mucho menos si no funciona. Así que vamos a pasar directamente a esa otra persona y vamos a ver la metodología. Dale. Sí, verás. Yo, como voy con ese problema como tres semanas, lo único que hacía era, se instalaba e instalaba de nuevo. O sea, no hace a cada rato eso, pero se hacía cada por día. A ver si me salía, se actualizaba, se me daba la opción de actualizar mis datos. Entonces hoy también hice lo mismo y me actualizó. O sea, cuando puse en ayuda, ahí te voy a mandar una foto. Puse en ayuda y luego puse en necesito más de ayuda. Me salió que ponga, que actualice mis datos. Que ponga mi número actual y un correo. Y yo le puse y luego... Luego cambié como cinco veces la contraseña porque me llevaba a lo mismo. Y luego cogí y entré a mi cuenta y me seguía saliendo bloqueado. Y puse continuar y ya estaba actualizado mi número actual. Y me llegó el código. Y de ahí, pues, pude iniciar sesión. Mira, pones aquí, pones en obtener ayuda, pero con tus datos de ahí. Pones acá abajo que dices, necesitas más ayuda. Y te sale. A mí antes solo me salía el otro número, este, este de acá. Mira, pones aquí, pones en... Y como pueden ver chicos, de esta manera se están recuperando la cuenta. Porque ya se empiezan a actualizar con las nuevas condiciones y términos de Instagram. Así es que todos vamos a probar esta opción. Y ya en el día de hoy han sido por solo dos cuentas que se han recuperado con este método. Así que ánimo y vamos a recuperar esas cuentas. Muy bien. Y como pudieron notar, el método está funcionando sí o sí. Pero como te digo desde ya, quizás este método no te pueda funcionar a ti. Porque cada cuenta es distinta y cada método por igual. Y como siempre le he dicho, traten de compartir este contenido para que lleguen a más personas. Recuerda suscribirte. Recuerda, por favor, da like y apoya a este que es tu canal, mi canal. Mi objetivo es subir contenido. Y recuerda que aquí no se te pide ni dinero a cambio. Esto se hace de forma gratuita. ¿Por qué? Porque nuestro gran, gran, gran idealismo es ayudar a aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda. Porque sabemos que no es fácil estar sin redes sociales. Así que chicos, por favor, hagan la cosa bien. Pregunte si usted no sabe. Pero mucho menos trate de no calumniar si no sabe hacer un procedimiento. Yo estoy aquí para responder. Y hasta ahora somos los únicos youtubers que responden todos los comentarios. Tantos en Instagram como en WhatsApp. Y en el mismo YouTube. La única herramienta que se me ha gustado este trabajo de responder es en Facebook. Porque casi no lo uso. Y por lo general, siempre intento responderle a todos. Chicos, preguntas aquí debajito. Mi nombre es Ronald Gómez y puedes encontrarme en todas las plataformas digitales. Como Ronald Rayita Magones y Leo. Y como siempre te digo. Y siempre. Primero suscríbete. Dale like. Ahora comparte el contenido con tus amigos y tus amistades y familiares. Y recuerda. Estaremos subiendo contenido que solo lo podrán ver a aquellas personas que se encuentren suscritas al canal. Es decir, que si no pertenecen al canal no van a poder ver este contenido. Recuerda que mi objetivo es ayudarte. Y mi objetivo principal es que llenar alegría. Y cada quien recupere su cuenta. Así que permíteme y déjame ayudar. Y no es Ronald Gómez. Y puedes encontrarme en todas las plataformas digitales. Como Ronald Rayita Magones y Lupe. Y ahora sí. Como siempre te digo. Y siempre te diré. Hasta la próxima. Y recuerda. Felices fiestas. 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 ¡Gracias!